¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y le invito a ver la siguiente información. Contagios en diciembre, igual o peor que en el peor pico de la pandemia de COVID-19, informó la Secretaría de Salud de Guanajuato. El número de contagios registrados en noviembre se asemejan a los de junio, en el pico de la pandemia, por lo que se advierten más para diciembre. Por ello, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, insistió en seguir las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Admitió que después de tantos meses atendiendo la contingencia, el personal médico de todas las instituciones de salud está cansado. En Guanajuato se han registrado 71 decesos de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, de los 7.200 aproximadamente que se han contagiado dentro del sector. Persisten fallas en la atención de la violencia de género en Guanajuato y México, señalan Las Libres. La activista y defensora de los derechos de las mujeres desde la Asociación Civil Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, sostuvo que en México y en Guanajuato existen fallas estructurales sobre la atención de la violencia de la mujer desde la perspectiva de la seguridad pública. Lo anterior señaló durante la capacitación de elementos de seguridad pública y tránsito municipal en el municipio de Dolores, Hidalgo, para la creación y seguimiento de las unidades especializadas de policía de atención a la violencia contra las mujeres. Persisten reproches por permisos a comerciantes ambulantes en la capital del estado. Una vez más comerciantes establecidos en la capital se quejaron de la competencia que consideran desleal, propiciada por el gobierno municipal de Alejandro Navarro Saldaña. Ahora fueron propietarios de establecimientos del Callejón del Beso y la Plaza de los Ángeles los que reprocharon que se otorguen permisos a comerciantes ambulantes. Los detalles de estas y otras noticias los puedes encontrar en www.zonafranca.mx. Te invito a que te mantengas informado a través de nuestra plataforma.